Junk Box Hola, bienvenidos al consultorio sexológico del Dr. X. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué te ocurre, mon ami? Pues verá, es que me gustan los hombres. Bueno, la homosexualidad no es un problema, a menos que vivas en Teherán, o en México, o en un pueblo, o a menos que quieras ser deportista de élite, o padre, o... Oiga, no me he entendido. Me gustan los hombres, pero yo no soy un hombre. Soy un oso, y me está costando mucho aceptarlo. Ya, vaya, está bien que las personas y los animales se quitan. Pero atención, tampoco hay que quererse demasiado. Desde el principio de los tiempos ha habido casos de amor extremo entre hombres y animales, especialmente en las zonas rurales. A menudo, el amor por los animales ha sido mal visto por la sociedad, por su exotismo, y porque deja mucho pelo. Pero no es malo, no es malo si es consentido por ambas partes y los amantes están desparasitados. Vamos, habla con él, no te cortes. Gracias, doctor. Ahora me siento más seguro. Me acercaré al hombre que amo y se lo diré. ¡Eh, tú! ¡Yo! Un momento, doctor. Me está llamando. ¡Es él! ¡Hola, cariño! ¿Por qué me miras así? ¿Qué haces con esa escopeta? ¡Ja, ja! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Parece que hemos perdido la conexión. Y también hemos perdido a un oso. En fin, buen sexo.